y vamos y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de personal esta ocasión y principalmente dado a los incrementos de volatilidad que hemos estado registrando las últimas jornadas vamos a darle ahí una checa a las principales configuraciones técnicas a lo largo de los diferentes mercados obviamente antes de que nos adentremos a las cuestiones de este material les recuerdo que si el vídeo les ha resultado interés pues no olviden darle like además suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales adicionalmente les recuerdo en la parte de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con peper son las sugerencias ya lo saben si están en el proceso de aprendizaje por favor pongan estos conceptos en práctica a través de una cuenta demo y para aquellas personas que estén interesadas en operar todos los diferentes instrumentos financieros a nivel global obviamente con peper son tienen acceso a todos estos vamos a arrancar este análisis rápidamente con la renta real estadounidense donde más en específico obviamente cubrimos el mercado bursátil norteamericano a mayor amplitud obviamente esto a través del s&p 500 como podemos observar primero que nada durante el arranque de las plenarias comentábamos como la operativa mercado se encontraba manejando soporte o encontrando soporte en torno a esta zona de confluencia de soportes proporcionada por la directriz ascendente proveniente de los mínimos de octubre y el retroceso de fibonacci de 38.20 de esta misma operativa iniciada a partir de los mínimos de el mes de octubre obviamente se encontró soporte en la acción de precios rebotó a partir de estos niveles sin embargo lo que ahora me está preparando un poco la atención es que tras este repunte por así decirlo en cierta manera la acción de precios podría aunque si bien lo de preferencia hubiera sido que ese máximo se encontrara todavía un poco más desplazado en el tiempo pues se está manejando y podría ser considerado como un máximo a menor nivel obviamente que es lo que esto nos indica pues incapacidad no por parte de los compradores y esto pues obviamente la capacidad da paso a que los vendedores de mercado puedan estar así que empezando a dominar un poco más la operativa y en una en la cual no podrían empujar los precios todavía adicionalmente a la baja obviamente en el escenario de que los 4600 puntos sean quebrantados durante las próximas jornadas esto habría muy probablemente el caso escenario de que la renta real estadounidense va a continuar a la baja y muy probablemente buscando el 61 con 80 de la operativa previamente comentada iniciada a partir de los mínimos de octubre obviamente todo está a la espera una vez más aparentemente se está generando un máximo a menor nivel ojo pérdida de control por parte de los compradores y muy probablemente esto da paso da cabida a que los vendedores puedan estar empujando la acción de precios todavía una vez más o de manera adicional a la baja nos vamos rápidamente al nasdaq 100 nos mantenemos en cuanto al ámbito bursátil en esta configuración técnica la dinámica pareciera ser todavía un poco más clara en lo personal mantengo la perspectiva de que vamos en búsqueda de ese soporte de la configuración técnica de canal ascendente la cual se ha estado manejando labrando desde la parte tardía del 2020 por el tercer trimestre del 2020 obviamente esto bueno pues indica que todavía haber presiones adicionales a la baja en cuanto a la capacidad de repuntar que se mantenga vigente esta configuración técnica lo veo un tanto dudoso principalmente por cuestiones de fundamentales ahora sí que el telón de fondo de mayor amplitud macroeconómico si gustan pues lo veo un poco más complejo para la cuestión tecnológica por consiguiente no sé si se vaya a mantener obviamente aquí como analistas técnicos pues todo todo depende no de lo que la misma acción de precios nos vaya indicando de momento pues todo se ve a decir de ser que se continúa dentro de esta búsqueda de niveles de soporte en cuanto a este canal ascendente muy probablemente esto empujando la presión las presiones bajistas hacia los 15 mil 160 puntos para el representante tecnológico estadounidense nos vamos al otro lado del atlántico donde la operativa en cuanto al ibex 35 bueno pues está en cierta manera durante las últimas jornadas ha estado estancada en torno a este ahora nivel de soporte proporcionado por el gap bajista que se celebró por allá del mes de noviembre obviamente aquí la dinámica va a continuar enfocándose en cuanto a este gap por así decirlo si se llega a caer una vez más la acción de precios por debajo de esta ventana muy probablemente estaría ya no llega a otro nivel de soporte sino hasta aproximadamente los ocho mil doscientos puntos por el lado contrario si este ahora sí que la parte alta del gap continúa apoyando la operativa de mercados y se genera un máximo por encima de los ya registrados durante el mes de enero muy probablemente esto estaría indicando que el representante español va a ir en camino hacia el retroceso de Fibonacci de 76 con 40 del colapso celebrado por allá de el 2020 cuando se desarrollaba toda la cuestión del coronavirus nos vamos ahora al mercado forex y qué mejor manera de arrancar el análisis en cuanto al mercado de divisas que con el euro frente al dólar estadounidense donde aquí podemos observar que la divisa única ha perdido esos bueno la capacidad de empujo que ha estado registrando durante las últimas jornadas esto se está celebrando a partir o está tomando lugar a partir del retroceso de Fibonacci de 50% del avance que se estableció a partir de los mínimos del 2020 obviamente aquí bajo este escenario obviamente va a durante las próximas jornadas la situación se va a centrar bastante en cuanto a este retroceso de Fibonacci obviamente si se logra quebrantar al alza va a manejarse ahora la cuestión de si ya ha terminado este proceso de corrección iniciado por allá de los máximos de enero del 2001 de 2021 una disculpa por el lado contrario si bueno la operativa durante las próximas jornadas es incapaz de superar este 50% muy probablemente nos vamos a volver a enfocar al 61 con 80 y aquí ojo pues esto nos daría una señal de que todavía este movimiento de corrección no ha terminado y bajo este caso escenario pues obviamente esto abre la posibilidad una vez más de que se estaría podría estar yendo hacia los mínimos celebrados durante el 2020 en torno a los 1.06 dólares por euro vamos ahora a la libra esterlina donde de momento podemos observar que bueno de manera similar a lo que se presenció en el euro está se está perdiendo terreno está perdiendo la operativa frente de momento en cuanto a la jornada frente al dólar estadounidense aquí obviamente lo que resulta o resalta más bien es como obviamente se vea que el plantador alza este este canal descendente obviamente bajo este escenario lo que va a ahora para las próximas jornadas es si el previo retroceso de Fibonacci de 23.60 va a ser ahora capaz si continúan las presiones bajistas de funcionar como nivel de soporte obviamente si este es el caso escenario pues el amplio interés se va a enfocar o se va a establecer en torno a este máximo a menor nivel obviamente bajo este caso escenario si se logra si se revuelta a partir del 23.60 y se supera pues ahí podríamos hablar sobre una estructura o que ya se terminó esta corrección y volvemos a retomar la perspectiva constructiva que se había estado manejando por allá en 2020 obviamente aquí voy a rápidamente ampliar un poco el perfil dado que bajo este caso escenario podríamos empezar a considerar cuestiones obviamente de muchísima mayor amplitud aquí estamos observando un gráfico mensual en el cual esto podría abrir el caso escenario de que estaría activando este doble piso y obviamente a muchísimo mayor largo plazo podríamos estar considerando una considerable prevalorización de la libre esterilina frente al dólar estadounidense la cual bajo este patrón técnico obviamente habla de un potencial 1.7 vamos a darle ahora un vistazo rápidamente al dólar frente al día en japonés el cual bueno habíamos estado manejando previamente la cuestión de este horrible patrón de triángulo de expansión comentábamos como bueno dentro de este esta configuración técnica el nivel de soporte intermedio se estaba estaba manejando a través de la directriz ascendiente proveniente de los mínimos del pasado mes de diciembre obviamente bajo este caso escenario si se repunta la operativa bueno ahora sí que el nivel de resistencia bajo el cual tendríamos que estar prestando atención sería los máximos celebrados durante el mes actual de enero por el lado contrario si las presiones bajistas se retoman durante las próximas horas de manera inicial obviamente el 23.60 ese retroceso de subir un h de la operativa iniciada a partir de los mínimos del año pasado va a ser de consideración con un amplio potencial de que estaremos yendo hacia el soporte de esta configuración de triángulo de expansión vamos ahora a las materias primas donde obviamente previamente les había comentado cómo se encontraba manejando la operativa la cuestión de soporte en torno a esta directriz ascendente proveniente de los mínimos de agosto obviamente bajo este caso escenario les comenté préste ese amplio interés en torno a los máximos de arranque del año de enero en este caso podemos observar nos podemos percatar que la operativa pareciera ser que está encontrando o están siendo incapaces los compradores de superar este nivel de precios obviamente bajo esta dinámica si se extienden los movimientos desfavorables pues vamos a tener que enfocarnos una vez más en torno a esta directriz ascendente con ahora el muy gran potencial de que va a ser perdida que se va a quebrantar a la baja con una muy probable búsqueda del retroceso de un h de 38.20 de la operativa alcista iniciada a partir de los mínimos del 2018 obviamente por el lado contrario si se logra eventualmente durante las próximas jornadas quebrantar al alza estos mínimos máximos vámonos a muy probablemente nos estaremos yendo al 123.60 con el amplio potencial de que podría estarse iniciando ya una estructura o retomando ese perfil alcista que se manejó por allá de el año 2018 2019 y hasta el 2020 pero obviamente como todo debido a análisis técnico hay que esperar a que la misma acción de precios no lo vaya ratificando precio del petróleo nos mantenemos en las materias primas y obviamente aquí arrancamos de manera inicial con el perfil semanal con esa configuración con ese marco de tiempo semanal principalmente porque pareciera ser que efectivamente se estaba liando la perspectiva de que vamos a ir en camino hacia los máximos una disculpa hacia la resistencia establecida por los máximos celebrados por allá del 2015 obviamente esto estaría muy probablemente estaremos hablando de una cotización de la mezcla estadounidense del WTI en torno a los 90 dólares por barril obviamente en este caso escenario el punto de interés para las próximas jornadas pues van a ser esos máximos celebrados por allá del mes de octubre en torno a aproximadamente a los 84 dólares por barril si se superan como lo comentaba búsquese o espérese que se vaya hacia los 90 dólares por barril ya por último le damos un vistazo a Bitcoin donde obviamente pareciera ser que de momento se está validando el soporte en torno a los 40 mil dólares por token obviamente en este caso escenario un tanto incierto no lo que depara para el futuro de Bitcoin en lo personal no sería sino hasta que se supere este máximo a menor nivel celebrado por allá de el mes de diciembre en torno a los 50 mil dólares por token donde podría empezar a considerar un perfil constructivo en búsqueda de los previos máximos históricos bastante inciertos yo creo que aquí vamos a tener que estar todavía a la espera el único caso escenario que es un poco más seguro si se llega a presentar sería si se quebrantan los 40 mil dólares por token muy probablemente vamos a continuar cayendo la cotización de Bitcoin va a continuar perdiendo valor y muy probablemente en camino hacia los 30 mil dólares por token amas y caballeros ahí lo tienen ya un rápido repaso en cuanto a las principales configuraciones técnicas de los principales instrumentos financieros a nivel global espero que esto les haya sido de beneficio y les deseo un excelente fin de semana y además antes de que se me vayan si tienen alguna perspectiva diferente por favor no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios hasta luego hasta luego